Empezaba recién Cuando te conocí y en tus besos bebí con vemencia el sabor de la vida Pues tu boca sensual era un dulce panal empapado de mieles de amor y pasión Como pude no se vencer la timidez compañera leal de esos años Lo cierto es que te amé y a tu morena piel la cubrí de caricias temblando Del lejano azar de tu tierra natal aromado tenías el pelo Qué divina mujer si aún me cuesta creer que en mis manos tuve cesó El ceibal en flor su sangre te dio niña provinciana El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé Me sentí morir al verte partir llevándote mi alma Ilusión de ayer que no diera hoy por verte otra vez corazón Me sentí morir al verte otra vez corazón Eras una revolución anunciando el árbol y lo hermoso volcado a un poema Eras esa canción que llega al corazón y se hace raíz en las veñas Mucho tiempo pasó el otoño llegó pero aún vivo la primavera De ese sueño de amor que duró cual la flor y hoy retoña en mi vocación El ceibal en flor su sangre te dio niña provinciana El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé Me sentí morir al verte partir llevándote mi alma Ilusión de ayer que no diera hoy por verte otra vez corazón